¿Qué son los electrodos cerámicos que se caracterizan por ser mucho más seguros y permitir trabajar en un intervalo de temperatura más amplio? Estos electrodos han sido fabricados mediante una tecnología que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación, el moldeo por extrusión termoplástica, en el que tenemos una dilatada experiencia. La extrusión es como una máquina de hacer churros, básicamente lo que haces es pasar un material plástico por una boquilla con unas dimensiones determinadas y entonces te permite hacer o bien láminas o bien tubos o la geometría que tú quieras siempre que sea bidimensional. La ventaja de esta técnica es que te permite fabricar electrodos de morfología o bien planar o bien tubular y que se puede aplicar en cualquier tipo de batería con estas características. Esta técnica puede estar utilizada en todo el campo del almacenamiento de energía, por ejemplo en el desarrollo de la energía renovable, que es muy importante, el fotovoltaico, por ejemplo, o los molinos de viento, y también en los coches eléctricos donde hay un problema de seguridad muy importante. Los avantajes que tiene esta tecnología es que es una tecnología que no utiliza disolvente durante el proceso primero y el segundo material es una cosa muy dura y si lo compara a los electrodos convencionales que son friables, que se van a la mano, esto es duro, no se puede cortar y entonces esto contribuye a la solidez de la batería. Gracias por ver el video.